Hola amigos de Comida Baile Hoy en nuestro paseo de marzo hemos encontrado a un espécimen claro el bronchito burgués es burgués porque mirad las cosas que hace se tira al suelo lleva flores en la bicicleta un tipo de gosa está vivo porque se mueve el casco que se ha tirado encima de la panza tiene una panza prominente el casco abulta más ahí está no sabemos si vive o ha visto también ha visto porque viviese yo creo que no ha visto está acostumbrado pero puede ser aprovecha cualquier remanso para coger y tirarse se caracteriza por ser carbo y llevar barba de otro pie siempre llevas un par de no no te llevas el power ahí ¡Echo! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta!